Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una web serie. Acabo de enterarme de la noticia de que ha muerto Karl Lagerfeld y quería dedicarle el capítulo de hoy a este artista. Digo artista porque es un artista general, no simplemente diseña moda, sino que también ha sido fotógrafo, ha hecho películas, sus puestas en escena son increíbles y sin prepararme el podcast, por lo tanto, quiero pedir perdón de antemano si digo alguna incorrección, quiero dedicarle este capítulo porque si no haré lo que suelo hacer otras veces que es preparar demasiado un guión y al final, ¿qué voy a hablar la semana que viene de una noticia de ahora? Pues mejor lo digo hoy, que es el momento, creo yo, más adecuado para homenajearle justo cuando te enteras de la noticia. Como digo, no es simplemente un diseñador de moda, aunque también ha diseñado, que es lo que más fama le ha dado, sino que es un artista que ha tocado muchos palos y en todos siguen los patrones bastante interesantes, que es sobre todo la espectacularidad y la grandilocuencia. Bueno, él mismo es un personaje espectacular y grandilocuente, son famosas sus declaraciones en entrevistas que muchas veces generan mucha polémica, también es cierto que él se puede permitir ese lujo de decir lo que piensa porque su trabajo le avala. No sé exactamente por dónde empezar, bueno, voy a hablar un poco de su vida. A mí me empezó a llamar la atención la figura de este hombre, de Karl Langerberg, por sus fotografías. Al ser director creativo de Chanel, se da ese lujo de ser el quien haga las fotografías. Y además, con la ventaja de que trabajar con Chanel, diseñar los vestidos de Chanel y además diseñar las campañas, ser el director creativo, pues a la hora de hacer la fotografía tenía todas las ventajas, tenía todas las piezas en su cabeza para poder diseñar esos carteles, esos anuncios, tanto para Mupis como para catálogos, como para anuncios de revistas. Y sobre todo, pues podía jugar con mucho presupuesto. Entonces podía elegir unos grandísimos modelos, unos decorados, una iluminación, maquillajes, estilistas, que le permitiesen hacer las fotos perfectas. Yo, de hecho, bueno, estas navidades que he estado dando unas clases de fotografía, utilicé muchas de sus fotos. Por eso también quería empezar con la fotografía, que es lo que, digamos, tengo más fresco y mejor trabajado. No solamente en Chanel, también hizo el calendario Pirelli del 2011, que para mi gusto, y quizá porque esté condicionado por la figura del Kaiser, ha sido el mejor calendario Pirelli desde hace mucho tiempo. También ha publicado libros de fotografía y ha hecho inclusiones en el mundo audiovisual, en el cine, realizando varios fashion films que también siguen su marca de la casa. Pero además le añade un concepto, igual que lo hace en la fotografía, pero claro, cuando se hace en vídeo, pues todavía da más posibilidades, que es narrar historias. La mayoría de los fashion films que podemos ver, tienen más que buscar en YouTube, fashion film, y le aparecerá un montón de este tipo de producciones, y muchos de ellos se centran mucho en la espectacularidad, en los bonitos estilismos, coreografías y demás, pero no narran una historia, sino que es más buscar la belleza por la belleza. Sin embargo, el Kaiser narra historias, lo cual le da un punto más de espectacularidad, un punto más de interés para ver, por ejemplo, Reincarnation o The Red Tour o cualquier otra de sus producciones. Y pasa lo mismo también con sus desfiles. Son tan espectaculares, jugando, por ejemplo, el último que recuerdo, que es en la colección Primavera-Verano de 2019, en París recreó una playa en un interior. Y cuando digo recreó una playa, es recrearla con su agua, con su arena, con todo. O sea, crear una playa dentro de un interior. Pero es que otras veces ha construido un centro comercial, calles, un bulevar con sus árboles, dando al desfile, que suele ser una cosa... Además, ahora mismo, que tanto hacer fotografías, como hacer un fashion film, o incluso hacer un desfile, está al alcance de mucha gente. Apenas con el móvil, mucha gente hace las fotos. Incluso puede grabar, y los desfiles... Yo que he trabajado en muchos, y que he visto también... Bueno, he visto más incluso que de los que he trabajado, obviamente. Algunos son tan de bajo presupuesto que he llegado a ver, incluso en bares, desfiles que se supone que deberían tener un cierto glamour y demás. Pues en un bar con un escenario chiquitín, se han llegado a hacer. Sin embargo, Karl Lagerfeld cuida muchísimo la puesta en escena, ya no solamente la ropa, sino todo el entorno. Que ver ese desfile, incluso aunque no estés ahí, sino que lo veas simplemente a través de YouTube, o ya ves, si ves en el móvil, encima en una plataforma, que la calidad no es la mejor, un desfile, pues muchas veces suelen ser aburridos. Sin embargo, yo he visto todos, o casi todos, o por lo menos extractos, de la mayoría de los desfiles de Karl Lagerfeld. ¿Por qué? Pues por la espectacularidad. Porque es una experiencia increíble. O sea, ese mimar todos los detalles... También es cierto que con pesetas chufletes... Bueno, perdón por la expresión... Bueno, más que perdón por la expresión, explico esta expresión que acabo de decir. Es una expresión que decimos mucho en Aragón, y que además creo que fuera de Aragón no se entenderá, y por eso la voy a explicar. Aquí, chuflar es silbar, y el chuflete es el aparato para silbar. Y hay dos expresiones que utilizamos mucho aquí. Una es esta, con pesetas... Hay gente que dice con dineretes chufletes, que viene de un cuento de Juan Blas y Uvide, y en un viaje de Caratayuz a Zaragoza, haciendo unos pedidos, porque al final quien tiene dinero para comprar algo, lo compra, ¿no? Si tienes pesetas puedes comprar chufletes. Luego hay otra expresión que también decimos mucho aquí, que es chufla chufla, que como no te apartes tú, lo habrán visto, o si no lo han visto lo pueden buscar. Es un extracto de una película de Florian Rey que se llama Nobleza Baturra, con Imperio Argentina, y un baturro va con el burro, y le chufla, le pita el tren, y le dice este baturro, chufla chufla, que como no te apartes tú, una cosa divertida, porque obviamente el tren no se va a apartar del sitio, al final Miguel, me parece que se llamaba el personaje, sigue por el camino, y el tren sigue por la vía, y le dice al burro, ¿ves cómo se ha apartado? Que luego también el Supermanio recupera esta expresión y demás. Pero bueno, volviendo a Carragherfeld, y he hecho este inciso, ya digo, no he preparado mucho el guión, simplemente he leído un poquillo para no salir al ruedo a Portagallola, los desfilers del Kaiser son seguramente, junto a los Victoria's Secret Fashion Show, los espectáculos relacionados con la moda, espectáculos en directo, las puestas en escena para mostrar novedades de moda más espectaculares del mundo. Ya digo, juega con la ventaja de tener una gran firma y de tener muchísimo presupuesto, pero a su vez, esta firma lo recupera, o sea, como digo, yo creo que nunca he comprado una prenda de Chanel, sin embargo, he visto todos los desfiles, creo que nunca, a no ser de cuando estuvo en H&M y tal, pero vamos, creo que nunca he comprado ninguna prenda tampoco diseñada por Carragherfeld, sin embargo, sí que he visto sus fashion films, sí que he visto sus puestas en escena, he visto sus fotografías, y lo único que he comprado suyo son libros, además él es un grandísimo lector, o era un grandísimo lector, y eso se nota también en su puesta en escena, y a la hora de cuidar, claro, una persona tan perfeccionista, tan detallista, y que mima tanto todas las puestas en escena, sus libros son todo un espectáculo, eso sí, son caros como un demonio, el de Chad Catwalk, acabo de mirarlo, y yo no me acuerdo cuánto, sí que me acuerdo que era caro, no me acordaba cuánto había gastado, bueno, ahora he visto que está a la venta por cerca de 50 euros, ¿que merece la pena? Sí. ¿Que vale ese dinero? Sí. Muy bien editado, la tapa con rugosidad, el rehundido, las letras, la calidad de papel es impresionante, pero, como digo, muy muy caro, ¿no? Y otro libro de fotografías que tengo suyo, es el Channel Russian Collection, que también he buscado el precio, este me acuerdo que, o sea, no me llamó tanto la atención, veo que está a la venta por un poco más de 20 euros, es que el otro sí que me dolió, ¿no? pagar, además lo compré en el VIPS, que suele ser un sitio que o bien son muy caros los libros o tienes ofertas maravillosas, y generalmente voy buscando las ofertas y de vez en cuando pues acabo picando los libros caros, supongo que será su estrategia, ¿no? pues te ponen esos cebos, sabes que puedes encontrar muy buenas ofertas, pero tontín tonteando, pues unas veces compras los baratos y otras veces acabas enamorándote de los libros del VIPS y acabas pagando, pues como en este caso, 50 euros, aunque igual pagué más, porque yo es que me acuerdo, me acuerdo que me dolió, ¿no? 50 euros duelen, pero vamos, para un libro, un libro de estas características, ojo, como digo, no es una novelilla, es muy muy bien editado, y que si lo pagué, pues porque en ese momento pues me pareció acorde, ¿no? Y básicamente esto es lo que quería comentar de Karl Lagerfer, del Kaiser de la Moda, de una persona que viniendo de buena familia y habiendo trabajado en marcas importantes, realmente le ha dado un giro a todo, le ha dado un giro a la moda, ha impulsado este formato que a mí me encantan, que son los fashion films, la fotografía, los desfiles, y además en todo lo que ha hecho, por eso también decía que es muy lector, es muy evolucionista, podría decir, ha cogido los conceptos que estaban ahí, porque realmente no inventa nada, bueno, de hecho me acuerdo que hace años le leí una entrevista en la que él se definía a sí mismo como vampiro, que iba chupando la sangre de mucha gente, y realmente es otra de esas cosas que se te quedan ahí en la cabeza y dices, joder, qué tío tan interesante, porque hay mucha gente que, no, yo he hecho yo, 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 como él dice, pues es un vampiro, chupa la sangre de otra gente, los conocimientos, las ideas y demás, y les da un toque personal, lo magnifica, yo digo, ninguno de estos trabajos se podría conseguir con un presupuesto moderado, sino que invierte muchísimo dinero, pero lo invierte muy bien, como digo, le da un enfoque a cualquiera de sus trabajos tan de espectacularidad que aunque no compres ese producto, la marca se te va quedando en la cabeza, para mí siempre ha sido un referente de Chanel, ya no solamente por la vida de Coco Chanel y demás, sino sobre todo por este hombre, por el Kaiser, que hace cosas tan bonitas, que hace que tengas esa marca para la que trabaja suba enteros, como digo, yo he ido a cientos, o sea, no sabría definir cuántos desfiles he estado, pero bueno, aquí en Zaragoza, pues como además todos los que trabajamos en el sector audiovisual pues más o menos nos conocemos y cuando no trabajas en un desfile al final están trabajando amigos tuyos y te acaban invitando y al final acabas yendo, he notado también, ya digo, Zaragoza es una ciudad de provincias mucho más austera y más pobre y por lo tanto todos los trabajos que se hacen suelen estar acordes con el presupuesto, ¿no? Generalmente los presupuestos de los desfiles que se hacen en Zaragoza pues no llegan a la altura de los de Madrid o de Barcelona, sin embargo, también he notado esa influencia del Kaiser en las puestas en escena, por ejemplo, estos desfiles hace poquito, estuve en un desfile goyesco en la Plaza del Pilar y tenía, yo creo que bastante influencia del Kaiser, hacerlo al aire libre, en la fuente de la hispanidad, además poner el escenario sobre la propia fuente, andando sobre el agua, aprovechando, si no conocen la fuente de la hispanidad de la Plaza del Pilar, búsquenlo y verán el escenario, que era muy bonito, aprovechando lo que había, o sea, realmente el Ahelfeld pues los construye, sin embargo, aquí pues se hizo con menos presupuesto y con un poquito más de imaginación, aprovechando el escenario que ya estaba, pero sacándole ese partido para que el desfile no se quedase únicamente en mostrar unas prendas, sino que generase una experiencia de usuario, como dicen algunos, les encanta decir esta palabra, un espectáculo global en el que hubiese música, había dos disyokeys pinchando, estaban los modelos desfilando, había hombres y mujeres desfilando, el entorno y los propios espectadores formaban parte del espectáculo porque rodeaban y le daban calidez al espectáculo, a la puesta en escena. Del mismo modo, los fashion films existían antes del Kaiser, sin embargo, su entrada dentro de este género hizo que se revolucionasen, antes era una cosa prácticamente marginal, en el que muy poca gente hacía este tipo de producciones y él fue una de las personas que lo popularizó. Le digo, no inventa nada, sino que tiene olfato, ve qué es lo que gusta y lo lleva a un punto máximo de espectacularidad y yo creo que ha sido gracias a él o en parte gracias a él que este género que aún sigue siendo minoritario si vemos en comparación con cortometrajes de ficción o con videoclips sigue la producción de fashion film sigue siendo muy inferior sin embargo cada vez creo que hay más debido a su influencia las fotografías también aunque hay mucha fotografía muy mala en redes sociales hay mucha gente con la influencia de Lagerfeld que hace fotos realmente increíbles como digo yo estas navidades hace mes y medio estuve dando un taller de fotografía y me basé primero estuve hablando de cuadros Velázquez Rusiñol Goya para hablar de la composición y demás y el fotógrafo al que utilicé más para hacer para explicar las composiciones de iluminación y demás para tomar como ejemplo fue este hombre es decir cuando una persona consigue influir con su estilo en el estilo de trabajar de otras personas es cuando ha alcanzado la inmortalidad hoy nos ha dejado su cuerpo pero su legado seguirá existiendo muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos hablando de moda de fashion films de fotografía aquí en ¿Hacemos una webserie?